Con una inversión de 1.500 millones de pesos, finalmente se inauguró la remodelada avenida Luis Donaldo Colosio, así como el distribuidor vial que conecta del aeropuerto de Cancún con la zona hotelera. Esa inauguración impactará positivamente la calidad de vida de 1.3 millones de cancunenses y 20 millones de turistas que visitan la ciudad anualmente. El objetivo de estas obras se traduce a reducir los tiempos de traslados en la ciudad y facilitarán la conectividad vehicular del Aeropuerto Internacional de Cancún a diversos destinos, particularmente hacia los municipios de Puerto Morelos, Solidaridad, entre otros, fomentando el desarrollo turístico. La gobernadora del estado, Mara Lezama, recalcó que estas obras se terminó dos meses antes de lo previsto, por lo que agradeció al gobierno del estado y sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador por invertir en desarrollo de Quintana Roo al ser un estado en el que llegan millones de turistas. Y durante mucho tiempo se había necesitado este Boulevard Colosio. Y cuando en otros gobiernos, el cuyo nombre no quiero acordarme, hace muchos años cuando se pedía una obra para Cancún, decían, no es que Cancún tiene mucho dinero, no es que Cancún no lo necesita, y Cancún sí lo necesita. Y llegó un presidente que nos escuchó. Y no solo nos escuchó, sino que hoy inaugura, como lo prometió el Boulevard Colosio, dos meses antes. No podemos olvidar que es la principal vía por la que llegan turistas, 31 millones de pasajeros al año. Ayer nada más nace 540 operaciones en el aeropuerto internacional de Cancún, pero quiero dejarlo muy claro. Es para un pueblo, es una obra, una obra para las y los benitojuarenses. Un estilo turístico tan importante tiene un pueblo que necesita que se le escuche. En cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que es un gran orgullo que el sureste mexicano siga creciendo a nivel nacional, derivado de que en tiempos anteriores solo crecía el norte y el centro del país. Ahora estamos sacando adelante el sureste. Me da mucho orgullo poder decirles que el año pasado, ya el sureste fue la región de México que más pereció en lo económico. Ya estamos nivelando al país porque durante el periodo neoliberal crecía el norte al 4% anual, el centro del país al 2% y el sureste 0%. Pues ya cambió. Ahora la región que más crece es el sureste. Las obras se realizaron con materiales duraderos y en tiempo récord que resolverán un problema para las próximas décadas, por lo que la modernización del Boulevard Colosio se hizo a lo largo de 13.3 kilómetros de longitud en sus dos vías, en tanto que el distribuidor vial del aeropuerto se hizo en cinco gazas que comunica con dirección a Cancún y Solidaridad. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!